Vamos a compartir un tip relacionado a superficies, soy Simón Noyola y sobre todo el tema va relacionado con la intersección de las superficies. Ustedes pueden observar que tengo varias superficies en el proyecto, necesito calcular o resolver la línea de contacto entre ellas. ¿Cuál sería la herramienta o el comando correcto para resolver esta situación? Vamos a hablar al respecto de un comando que se llama Minimum Dist Between Surface. Este aparece en el panel de Analyze, Ground Data Panel, van a encontrar el elemento. Tengo abierto Civil 3D, de este lado aparecen elementos de superficies como son brechas, lava alterada, presa y el terreno natural. Si quiero comparar los elementos de contacto entre el terreno natural y la brecha, vamos a lo siguiente. Voy a ir hacia Analyze, seleccionamos Ground, Minimum Distant Between Surface, seleccionamos la primera superficie, presionando Enter. La primera superficie va a ser el terreno natural. La segunda superficie, vamos a seleccionar brecha. En este momento ya tengo el cálculo, va a colocar la entidad de la línea de contacto entre esas dos superficies como pueden ver en pantalla. Esto puede desarrollar un acercamiento a la zona y luego aceptar que convierta el límite a una polilínea. Este es un método muy práctico para determinar esa zona de contacto. Existen otros métodos, como pueden ver aquí en pantalla, es un método un poco más largo. Es la de generar una superficie de comparación y luego obtener o definir una curva de nivel. Esto también lo podemos representar en el mismo proyecto. Bien, veamos el ejemplo. Aquí tengo el mismo ejemplo. Vamos a irnos hacia Analyze, Volume Dashboard. Vamos a dar de alta una superficie de comparación. Aquí comparación. Voy a comparar el terreno natural versus el terreno de la brecha. Aquí tengo el terreno de la brecha. Listo, aceptamos. En este momento está calculando esa comparación de volúmenes. Ya posiblemente vamos a realizar un estilo que me permita colocar esta línea de contacto. Veamos. Ok, entonces entramos a la superficie de comparación. Vamos a irnos hacia las propiedades. En Análisis localizamos User Defined Contours. Me interesa una curva de nivel. La curva de nivel es la línea de ceros. Aquí de este lado. Que es la línea del proyecto menos el terreno. Ahí es donde se igualan los elementos. Ok. Bien. Vamos a aceptar estos valores. Listo. Ahora, voy a entrar nuevamente hacia las propiedades de la superficie. Aquí en la información voy a sacar una copia del estilo actual. Vamos a colocarle curva 0. Me voy hacia Contours. En Interval Contours voy a dejar como elevación base 0. Y los otros elementos vamos a alterarlos. Voy a colocarle 500 y 5000. Ok. Dentro de Display vamos a utilizar que me represente la curva definida por nosotros. Voy a desactivar los triángulos. Y voy a dejar el border. Es en el Model. Y en Planta voy a hacer la misma operación. Voy a dejar estos elementos habilitados. Ok. Listo. Aceptamos. Ya calculó. Es en el contacto. Ya lo pueden ver ustedes. En la parte baja ya aparecen los elementos. Voy a desactivar cada una de esas superficies. Excepto la de comparación. Aquí en este lado no display. Entramos a los otros elementos. Voy a habilitar no display. La presa igual no display. Y por último el terro natural vamos a colocarlo como no display. Aquí tengo esta línea de contacto. Ok. Si quieren extraerla toquen el elemento. Dentro de extraer surface vamos a extraer objetos. Toco el elemento. Aquí lo estoy seleccionando. Me interesa la curva que me dio esa línea de ceros. Listo. Esto ya es una entidad de AutoCAD. Es una polilínea. Listo. Y esto ya nos sirve para analizar otro tipo de proyectos. Bien. Quería compartir este tip. Mi nombre es Simón Noyola. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.